está bien de nuevo el caibo el caibo está bailando el andor del caibo se la robó se la robó de nuevo tranquilo el caibo de nuevo el caibo el caibo el caibo el caibo lo retiró la policía el caibo 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 la cuerda ¡Añora! ¡Dile ahí! ¡Tife, tife! ¡Tife, tife! ¡Añora! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡De nuevo! ¡Sasopo! E yo fui bajo el palo y el dibujo y el Menor y el Menor un tiro que falló viene el rebote tranquilo ahí va ahí va caimona caimona y va ahí va ahí ahí va pero entro mira quien esta ahí en esto y come pollo ay tu te quejas espera espera que suban todo mentiro fallo viene de nuevo el viste hambreado es Yompy es Yompy es Yompy que carajo es Yompy lo mando a la escuela ah por ahí verás la sombra negra verás eso la sombra negra y yo como caimona caimona hace la sombra negra caimona caimona vamos vamos Alecito 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 ay rubio fallo rebote verás eso verás eso se empujó ay 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 se cayó que falla el ¿Y qué fue que los mando a tirar a él? Así a la bajita Caimona Le dieron, no le cansan Ahí va, ahí Rubio Se la robó Alecito Alecito De nuevo Veráicio Veráicio Que fue a... Caimona Caimona Le dieron, le dieron Le dieron, le dieron Y ya Le dieron, le dieron Ahí está Socor Ahí va, ahí Rubio Ahí Rubio Ahí Rubio Viene, mire como te saluda Un buen tiro Un buen tiro Otro tiro No hay Rubio No hay Rubio No hay Rubio Veráicio 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 Ahí va, ahí va Ahí va, con Veráicio Alecito con Veráicio La Sombra Negra Falló El primo de la Caimona Tranquilo El Rubio Viene Él la pidió Se queda la bola Se queda el balón Ahí sale Caimona Entró Pacoal Pacoalito Pacoalito que lo pusieron como un pastelito Vooooooow Indonesito Ahí Dios que pende Sato Pog Oto alpha Si creen en Dios todo es posible, tranquilo, ahí va, ahí va, ahí va, a ver eso, a ver eso, la sombra negra, la sombra negra, pedió, y se asofó, ahí va, a ver eso, la pedió, ahí la pedió, hay tiempo pedido, y se está secando, el equipo de... Tiene el nuevo, tranquilo, uno, dos, ahí va, tranquilo, ahí va, el chocolate, el chocolate, tiene el nuevo, tranquilo, ahí va, ahí va, buen tiro de chocolate, rebote, rebote, rebote de chocolate, alante, alante con Alecito, wow, sobre Alecito, wow, de John, es un wow, de Kevin Comunicaciones, sin decir, habichero, todavía fermento. No? No? Ven menos, que vamos a hacer? No? 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 No, no? No, no? Ahí va, el nuevo, valecito, de Bobo. Ha! y yo fui de nuevo viene, viene verazio, verazio y ahí va, viene la sombranera 49.37 un poco de lloro 50.37 dale, ven a verazio dale, ven 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 Fui de nuevo en la prueba del caibo Y yo fui de nuevo a llegar De dos De Alia Sale y es un pocotazo 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 Vale va Alia Sale Dos putos Viene de nuevo Tranquilo Viene de nuevo Ahí va Ahí va Uno, dos, tres Y yo la esta pidiendo Ahí caigo Fallo otra vez Caemos Bien para toda la sombra negra Ya pedí La pedí Esto Miren, miren que luz se ve Aparece Lo tiene allá Lo tiene allá Tranquilo Rebote Ahí va Boca derecha Dos, dos, tres De nuevo Primero Ahí va De nuevo Caimona Ay Ay Cuatro Que Ay Cuatro Lo tiene que ver Cuatro 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 Tranquilo ¡Hey, Youngfi! ¡Hey Youngfi! ¡Hey Youngfi! ¡SIFP! 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 ¡Muy bien! ¡No era eso! yo de nuevo de nuevo ahí va dos puntos de chocolate dos puntos de chocolate es que no te dieron si no lo escucho tú te la dejas mire de nuevo ahí va yo ya yo ya va a volar tranquilo de nuevo ahí va ahí va ahí yo no taparon no taparon no taparon y Y vino el afro de Caibo. El afro de Caibo con Dios. Ay, María, sale. Otra vez. Ay, no, ay, no. Ay, ay, don't be. Ay, don't be. Lebo to Bucatreda. Wow to Bucatreda. Bucatreda, tapahawa. Yang tusemarinnya kilian. Bucatreda. Bucatreda. el androide buen pase con el choco de palla tranquilo cuándo fue al colectivo 56 y 68 arriba de los años pero hay barajos de a la recupero de la roja y yo mora de chocolate de chocolate este está diciendo que hay lo que no Pura leña Este es el Kailito Kailito no quiere salir del cementerio Ahí está En la vaina de la Y el oficio tiene que ir No hay de él Ahí está de nuevo tranquilo Ahí va, ahí va Dependido yo Aaaaa Wow de nuevo, uno no ve que puede tirar Y los otros dos Vamos a ver eso, el asombramiento Vamos a ver eso Un poquito más alto sobre Baraiso ¿Y quién bajó esa luz? No, pero aquí fue esto La de los santos Yo esta maíz Si creen en Dios todo es posible Puede estar sin ventanas yo a ningún Tejón, te no lo lleve Por eso un poco Ahí va, ahí va de nuevo Tranquilo, ayer Ahí va Mi caballero Pab lush, qué bruta Pab Trabaja 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 Son Trabaja 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 ¡Vamos! 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 ¡Sáquenle fondo! ¡La recibe Boca 30! ¡Vamos a Boca 30! ¡Con Jomph! ¡Y yo fui defendido por la sombra negra! ¡Vamos! 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 un tiro libre de carbona que meten otro tiro libre más de carbona que meten otro tiro libre de nuevo y saco con la pelota la tiene saco guau 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 el caldo no se mal y 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 es pura leña ahí se va a ganar los 4 64 a 55 un tiro libre que mete otro más de nuevo ven ellos de nuevo tranquilos tranquilos de nuevo ven a Paco allá ven a la boca el androide el androide 3 rebotes el androide es increíble por cierto la perdió de nuevo el yroide el yroide el yroide el yroide ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. Wow, la sombra negra, verás eso. Lleva a tener el flaco, el flaco con la pelota. Con el androide. Viene de nuevo, oiga. Venga, ahí va. Ahí va, Sato Bayou. El caibo de nuevo. El caibo Bayou va a caibona. Ahí va, verás eso. Verás eso, a volar. Verás eso. Wow, un chismán, ahí se cayó. Deja tu película. Ahí va, Sato Bayou. Oiga. Oiga, oiga. Hace rato, oiga. Verás eso. Verás eso allá arriba. ¿Qué haces tú inventando? Ahí está, Ali Azade. Ali Azade de nuevo con caibona. Abuea. Abuea. Qué carato. Ni él mismo lo cree. No, aquí en el Sato. Ahí se asocó. Viene, ahí va, ahí yo. Pues padre, abuea. El caibo de nuevo. El androide caibo. No, aquí en el enero, chocolate. No, aquí en el enero. No, aquí en el enero. Viene, viene. Viene, viene. De hecho, hay no, Choco, hay no. Se la robaron a Iván. Se la robaron a Iván. Se la robaron a Iván, yo soy yo. Y sigue de nuevo. La atención, la atención. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Tienes caibona. Caibona, padre, oiga, caibona. Ahí no hay padre está matando a la gente. Ahí no hay padre. Ahí no hay padre, oiga. Es el superior de Santiago. Está haciendo tantos golpes. El hielo de nuevo que mete De todo Ahí está de todo, ahí va, es yo, un calvo alante. Oiga, oiga, cállate el calvo, eso es lo que le vieron. Venga, el calvo está acabando. Ahora te verás eso. Que te pago, te verás. Por cierto, ahí va. Ay, 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 ay. No te verás eso. No me lo hagas. No te verás. No te verás. A ver, que salve. A ver, que salve. No te verás, que salve. No te verás. No te verás. No te verás. No te verás. Ahí va, a ver, ahí va. Ahí va, ahí va. El marido, el marido. y el mar por favor para ganar para ganar hay mona y el mar que porque carajo de caimón y no Viene, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene de nuevo esa aiba, y hoy la aiba de nuevo. Y hoy me han quedado vencido por Veraccio, Veraccio, favor, Veraccio. Bien, pues el tiempo la verdad. ¡Viva! ¡Gregory, devuélvela! ¡Gregory! ¡Se queda la bola! ¡Guau! ¡El niño joven! ¡Lonmi Póla! ¡O spring! ¡Lonmi Póla! ¡Lonmi Póla! ¡Norchi Póla! ¡Lonmi Póla! ¡Ja, ya se me abrió ese robo! ¡Zja pa labsí! ¡Deja pa tires! ¡ quitas, perdas! ¡Andy Póla, revotas! bueno... ¡This one! 2 RONELO 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 NUESTRA RONELO 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 pero no bien como no ahí va de nuevo de ello tranquilo 2 a 30 te lo ha pedido wow, vamos a buscar 30 veces Caimona viene Caimona a meter primero 4 o 5 por acá, porque Caimona va a bajar Caimona voy a... Alecito volando mira quién está allá la lámpara de Jeroma no sé si es malo vean qué vibrito se retiró por favor jodido ay yo va a decidir eso me iba a pasar eso me iba a pasar no sé no sé no sé no sé ahí va no sé 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 tranquilo qué un muerto que resucitó viene de nuevo tranquilo mira que pasa viene de nuevo tranquilo no el otro loco volvíame viene de nuevo 3 5 de juego 3 cuadros del público uno, dos, el joffi el joffi el pequeño y grande juega la meteo que bombarde viene ahí va Alecito wow no lo canta sigue jugando el joffi al sitio se vuelve la pelota que moda la pelota y y y y nadie la quiere no lo van a dejar yo no lo vengo no lo vengo yo vengo no lo vengo yo vengo yo vengo el caño 150 de juego sigue de nuevo dice los otros nos van a agarrar, ahí va, ahí va yo, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, llegaron a ser empatados, bueno, el callejón elegido quiere campeonato, ahí va, ahí va, ahí va, bueno, por fin, hizo algo bueno, de tantos errores metió uno, vale, se fue. y y salió pero ayer vayó y yo quiero el trofeo tienen esa cosa cuidado de nuevo y ahí va y amante y 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